a aquellas maravillosas revistas capítulo 71 eurotest 50.000 kilómetros en un mes en 1990 estaban de moda las pruebas de larga duración tenía lógica porque los periodistas probábamos y probamos los coches nuevos y perfectos pero lo que no sabes es como se decía entonces si va a salir bueno los periodistas nos dejábamos la piel para hacer muchos kilómetros y posteriormente despiezar el coche y comprobar pieza a pieza su desgaste sobre el papel una buena idea bienvenidos a los podcast de los lunes de garaje hermético como os decía una buena idea pero sólo sobre papel os voy a contar por qué en octubre de 1998 revistas de siete países se pusieron de acuerdo para realizar el llamado eurotest que se hizo con un novedoso entonces era la última novedad renault clio y que luego más tarde se repetiría con otros coches es una de esas secciones o formatos que entonces estaban muy de moda así que ahora no se llevan y no lo están el nombre de eurotest se utilizó porque en esos momentos todo lo europeo todo lo que sonara europeo estaba de moda se hicieron como os digo 50.000 kilómetros en sólo 34 días y luego se desmontó el coche para la imprescindible foto porque esta prueba la gracia no era hacer ese montón de kilómetros era luego desarmar el coche y hacer una foto con el coche completamente despiezado y después pues contar la medición en los desgastes que habrá expirado el coche en esos kilómetros os lo he dicho al empezar en mi opinión una pérdida de tiempo y os cuento el motivo como os he dicho muchas veces medir la desgaste o la edad de un coche por los kilómetros nada más es un error primero porque el tiempo el tiempo tener el coche aparcado aunque se ha parado al sol con excrementos de pájaros cayendo y coches que pasan camiones de la basura que te rozan etcétera 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 pues también desgasta el coche luego porque no es lo mismo hacer lo que siempre me hace mucha gracia porque en este libro que os he hablado tantas veces el área spas que para mí es la biblia del mundo del motor habla del coche de médico como ejemplo de un coche que con pocos kilómetros puede sufrir mucho desgaste y os hemos contado en algunos vídeos y también algún podcast que los coches cuando están fríos se desgastan mucho más las piezas no están ajustadas el aceite no lubrica con total eficacia y en esos momentos el desgaste es mayor si tú haces muchos recorridos cortos por ejemplo ciudad por eso lo del coche de médico que haces cuatro kilómetros para hacer una visita luego otros cuatro otra visita etcétera etcétera al final no hacen muchos kilómetros pero el resultado es que el coche está trabajando siempre en frío como os digo los kilómetros no son lo mismo si lo haces con el coche a temperatura y por carretera velocidades legales y una velocidad estabilizada fijaos simplemente en el cambio de embrague no se va a desgastar lo mismo si haces 50.000 kilómetros por carretera que se hace 50.000 de los cuales 15.000 los has hecho en ciudad y luego además pues no es lo mismo pues viajar una persona sola que viajar cuatro o cinco con equipaje hacer viajes subir rampas en el garaje arrancar el coche frío subirte a la rampa no no sustituye al día a día yo creo que estos kilometrajes estos en los años 70 esta prueba estas pruebas de largo de largo recorrido tenían más sentido primero porque la edad de un coche de un motor 100.000 kilómetros se consideraba un techo hoy día un coche con 100.000 kilómetros se considera que está prácticamente nuevo no no mi coche hay tiene sólo 100.000 kilómetros y es verdad es verdad porque un coche normal y corriente no te hablo un coche de ahora sin un coche de los últimos 10 15 años incluso 20 o más aguanta tranquilamente 300.000 kilómetros y los hay que hacer un millón de kilómetros pero bueno quedaba muy resultó la verdad estoy viendo la foto con el coche con todo abierto el motor fuera completamente despiezado se medía pues el desgaste de las válvulas hacia una valoración del desgaste pero ya os digo la conclusión que lo cierto es que el coche está como os podéis imaginar por todos los datos que os he dicho como nuevo porque en el fondo el coche había hecho efectivamente se habían hecho 50.000 kilómetros pero tenía un mes de vida o sea seguía siendo a pesar de los kilómetros un coche nuevo pero sobre todo cuando luego todo aquello que te sufría del gaste lo cedió renault se cambió se puso nuevo y al final este coche se vendió lo que no sé por cierto es a quién pero estos coches estaban muy cotizados porque como os digo después de remontarlos se cambiaba todo que estaba mínimamente desgastado y el coche se vendía muy barato y estaba completamente nuevo vamos a seguir vamos a seguir como os digo a finales del año 90 cuando en esa época muchos usuarios seguían pensando que los coches diésel eran coches ruidosos y lentos pero económicos bueno ya no era así hicimos una comparativa una comparativa de cuatro parejas de coches que se ofrecían ya en ese momento en versión diésel y gasolina bueno diésel ya en algunos casos turbo diésel según el caso estas cuatro parejas eran el citroen ax la versión 11 tr de gasolina y 11 perdón 11 t r e de gasolina y 11 tr de diésel el renault 19 gts y el fiat tempra 1.8 inyección nicione electrónica y punto punto y el 1.9 t de turbo diésel y el bmw 520 y la inyección de gasolina 2 litros y el 524 t de turbo diésel bueno conclusiones bueno las conclusiones yo lo comentaba que primero que no todas las marcas ofrecían esta estas parejas de coches más o menos equivalentes en precio muchas sí y cada vez más lo segundo que los diésel eran siempre más caros a veces por poco y a veces no por tan poco entonces lo que recomendamos a los usuarios era que a la vista de los consumos de uno y otro y del uso que iban a dar a su coche pues se hicieran cuentas de cuánto podía tardar en amortizar el diésel y empezar a ahorrar teniendo en cuenta que en ocasiones el diésel era ya no eran tan ruidosos la verdad bueno el caso por ejemplo de bmw no fue dentro no fuera si se notaba no eran tan ruidosos eran teniendo unas prestaciones bueno equivalentes a la de gasolina pero es que si no hacían muchos kilómetros sobre todo como os digo cada pareja cada conclusión es distinta por no se amortizaba bueno en el caso del del vamos a analizar pareja por pareja en el caso de la equis bueno lo que se decía en el caso de la equis perdón tengo que hacer antes de seguir una 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 aclaración muy importante que en estos tiempos históricamente el diésel había sido el coche de los vehículos industriales y de trabajo camiones autobuses tractores bueno no había ni siquiera gasoil agrícola ahora ya hay un gasoil específico un gasóleo y taxis vehículos de transporte furgonetas incluso a veces ni furgonetas y entonces era más barato que la gasolina porque estaba subvencionado hoy día la diferencia es muy estrecha esto es importante porque claro hoy día los diésel sigue teniendo ventaja porque igualdad de potencia gastan menos pero es que en esta época que os hablo se juntaban las dos ventajas gastaban menos y el combustible era más barato pero bueno lo que se comentaba en el caso de la equis es que la diferencia era apreciable se acercaba un 10% más de sobreprecio el diésel encima tenía cuatro caballos menos el diésel y la verdad es que bueno es que la gasolina gastaba tan poco porque el citron en equis gastaba poquísimo poquísimo todos todos en un coche aerodinámico ligero pequeño con buenos motores bueno pues ambos vamos a estar muy poco y realmente pues para amortizar el coche había que hacerle kilómetros no requería vamos lo que veníamos a aconsejar es que si no usas el coche de forma intensiva y sobre todo por ciudad cómprate el gasolina vamos a ver vamos a saltar a la pareja de los renos 19 aquí la igualdad era mayor aunque hay una cosa importante que el motor de gasolina era apreciablemente más potente tenía 80 caballos frente a 65 bueno el precio en este caso la diferencia era menor era apenas un 5 por ciento superior el diésel y se notaba en el consumo se notaba el consumo es decir que en este caso cada coche aunque la la está apartado si titulaba igualdad en realidad aunque yo escribí la prueba creo que no que no es igualdad es es igualdad en el sentido de que ambos coches son interesantes pero si vas a hacer muchos kilómetros claramente te interesaba el diésel porque la diferencia de precio de adquisición no era alta y la de consumo sí pero si no vas a hacer muchos kilómetros claramente te interesaba el de gasolina que tenía un 15 por ciento más de potencia seguimos en el siguiente escalón en este caso nos vamos a hablar vamos a hablar de los fiat tempra bueno la verdad es que en este caso pasaba justo lo contrario que la equis que el fiat tempra gasolina a pesar de la inyección electrónica no era un coche especialmente económico como en el precio en cambio si era claramente más alto en el diésel era un 15 por ciento más y la potencia un 10 por ciento menos pero aquí pasamos poco como en el caso del 19 con un agravante de que la diferencia de precio era mayor francamente el turbodiesel era claramente más económico de consumo y el gasolina claramente más rápido pero no era económico de consumo otra vez tenía que decidir o prestaciones o economía y otra vez pues depende sobre todo del uso que quieras dar al coche en el caso en el caso del bmw que es la siguiente pareja bueno pues las conclusiones eran un poco distintas aquí la diferencia de precio también estaba en torno a un 10% pero claro un 10% de una cifra mucho más alta porque estamos hablando de un coche por supuesto el precio en pesetas de 4 millones 4 millones de pesetas es decir para que os hagáis una idea el doble o más del doble que el fiat tempra o ronal 19 el motor de gasolina tenía claramente más caballos 150 anunciaba y los daba frente a los 115 del turbodiesel lo cual puedes pensar una diferencia muy importante pues no no lo era porque este motor yo no lo recomendaba es un motor que en una en un serie 3 más ligero con un talente más deportivo encajaba mejor pero una berlina ya más pesada y bueno pesada 1500 kilos o sea que era pesada de verdad entonces hoy día no se considera pesada pero entonces si 1500 kilos coche grande de 4,7 metros pues este motor requería ir alto de vueltas fijaos que el par máximo lo daba casi a 5000 vueltas quiere decir que es un coche cuando lo cogías si practicabas una conducción como se decía entonces burguesa tranquila abajo de vueltas la apariencia que es lo que sentía ser el coche no corría en cambio el turbodiesel le pasaba justo lo contrario fijaos que el turbodiesel daba la potencia máxima a 4000 a 800 vueltas el mismo régimen al que el gasolina daba el par máximo fijaos la diferencia el par máximo del turbodiesel era claramente mayor y además a menos de la mitad del régimen si bien en la curva de potencia veis como la curva de potencia está a las 5000 vueltas el turbodiesel va siempre muy por arriba quiere decirse esto que a pesar además mira lo estoy leyendo lo que decía aunque dice la prueba aunque la diferencia de caballo teóricamente es de 35 caballos en la práctica es menor porque es verdad que el tubo diesel daba más caballos y sobre todo las sensaciones que es mucho menor así que en este caso en esta pareja justamente en esta pareja si me preguntaran ahora diría sin dudarlo el diesel o ya salta al 523 de gasolina y entonces las cosas serán de otra manera pero en este caso sin duda el motor recuerdo que el de gasolina o seis cilindros en un motor que en el serie 3 a mí me encantaba porque era delicioso solía de vueltas rápido giraba redondo el sonido era muy bonito pero era un motor que requería una conducción no sé si llamarlo un poquito agresiva pero bastante dinámica que no no encaja con el planteamiento de este coche o sea que no era un mal motor pero es un motor que no era muy adecuado para esta vena en cambio el del turbodiesel era perfecto así que en este caso pues el 524 turbo diesel se lleva la palma bueno esto nos sirve un poco para contar que realmente pues en esos momentos los diesel y turbo diesel eran unos recién llegados y había que informarse bien de qué modelo querías porque según el modelo pues te puede interesar más uno u otro no todo era lo mismo vamos a hablar de un modelo que este sí este no tenía compromisos ningún compromiso no no probé yo este coche bueno lo probé más adelante pero esta primera prueba que además se titulaba el coche que todos esperaban la hizo este admirado piloto periodista belga y el coche que no lo he dicho todavía era el audi coupé s2 que era el audi coupé s2 bueno una combinación muy sencilla era meter sencillamente el motor de la berlina 200 turbo pero una berlina no voy a decir deportiva pero sí muy prestacional en la carrocería la pequeña crocea y ligera para entonces del audi coupé y ponerle la tracción total 4 bueno la verdad es que la combinación era magnífica paul freer lo probó él siempre lo solía hacer probar el coche en carretera y en circuito la verdad es que yo creo en esto también fue un avanzado a su tiempo porque era de los que mantenía que este tipo de coches para disfrutarlo de verdad en unos tiempos en que podías hablar de conducción deportiva todavía en la barra del bar decías pero yo me he echado madrid valencia no sé cuánto y presumías y la velocidad no estaba tan mal vista como ahora pero si querías un coche así de 220 caballos tracción total ligero manejable pues para disfrutarlo de verdad había que irse un circuito o a carreteras viradas con mucha cabeza nos vamos a ir no una comparativa que el nombre ya da una pista porque una comparativa de estas complicadas porque eran de muchos coches cinco coches no me arrolla mucho pero sí que quería hablar de estos coches porque la comparativa se llamaba clase preferente y enfrentaba berlinas de cierto lujo de bastante nivel y con mecánicas solventes pero no decididamente deportivas los coches eran el bmw 520 y precisamente pero en esta versión en este caso era la versión 24 válvulas porque ya ya esto le daba al coche otro aire pero pero bueno seguía siendo un poco más de lo mismo luego estaba el honda accord 2.0 y 16 válvulas el peyote 605 sri voy a deciros la potencia el bmw 520 150 caballos el honda accord 135 aunque tenía una grúa de par más favorable el peyote 605 sri 130 caballos el rover 820 si 16 válvulas 140 caballos y el que para mí es el ganador de esta prueba el saab 9000 2.3 16 válvulas aunque justo reconocer que el saab ya el 9000 no era si queréis verlo así tan saab como otros pero el coche estaba magníficamente acabado esa plataforma tipo 4 de la cual voy a hacer un vídeo por cierto voy a contar porque ya sabéis que era un una plataforma que desarrollan en común fiat lancia alfa romeo y saab para diseñar berlinas pues esto de cierto porte bueno la verdad es que se habla muy bien del rover aquí vuelvo a decir lo mismo el rover además era un dos volúmenes era un coche muy bonito muy llamativo sí y se habla muy bien del honda el honda es que tenía un acabado absolutamente fantástico junto para mí junto con el saab los mejores incluso por encima del bmw que también estaba muy acabado ya un poco por atrás el peyo y el rover al coche nuevo la verdad es que daba el pego de estos coches llevaban tenían mala vejez ya entonces ahora la marca ha desaparecido y sus herederos land rover están pasando lo están pasando verdaderamente mal no bueno lo cierto es que al final se decía que el saab era el más caro pero que realmente si había que elegir un ganador en estos coches pues tendría que ser el saab voy a seguir hablando de berlinas y además de berlinas sobre esta plataforma del tipo 4 pero aquí ya sí que es no es una berlina de representación esta sí que es una berlina deportiva a pesar de su tamaño muy bonita muy dinámica estoy hablando del alfa romeo 164 pero no de cualquier alfa romeo 164 sino del cuadrifoglio verde este cuadrifoglio verde bueno a simple vista a simple vista ya se notaba que era un alfa 164 muy especial llevaba esto que utilizó alfa 164 que a mí no me suele entusiasmar pero con este coche le pegaba muy bien que era que la línea que unía los dos paragolpes a través de las puertas era de color de color gris como los paragolpes y luego por supuesto en este caso era el coche era rojo que tenía que tenía este alfa de bueno aparte de que es muy bonito para mí es muy bonito con los spoilers que tiene adelante las llantas y tal el coche era francamente bonito pero voy a leer aquí un sumario que decía lo que voy a decir ahora el motor es el elemento más destacado de este 164 q v cuadrifoglio verde bueno es que este motor ya sabéis del motor está hablando es un v6 tres litros a 60 grados como debe ser el famoso tipo buso que daba 200 caballos los daba porque hay gente a los coches de italiano no la potencia no no este lo daba o sea de hecho fijaos no voy a mentir dio 199,96 caballos o sea le faltaron 0,04 caballos para llegar a la potencia anunciada y el par máximo pues igual estaba estaba incluso por encima no estaba también justo lo que anunciaba pero es que fijaos la potencia máxima ni siquiera llegaba a 100 vueltas era mucho antes y el par lo daba realmente en torno a las 4000 vueltas el motor era una maravilla el chasis estaba muy bien bueno lo que decía en la prueba el coche a este coche sobre papel antes de probarle lo que le íbamos a echar en cara es que no es propulsión trasera y a mí y a máximos han probador prefieren este tipo de coches la propulsión trasera pero comentaba va también va también que se le perdona que no sea propulsión trasera decía el resumen es el mejor 164 que nunca hayamos probado combina carácter y prestaciones de deportivo con confort y buen gusto de berlina de representación super enemigo será alfa 164 3.0 no cuadrifuero verde normal porque decía esto porque este cuadrifuero verde lo más destacado sin duda era el motor pero se habían hecho retoques en esta plataforma tipo 4 alfa quería distinguirse de los demás del fiat croma del lancia tema que iba muy bien los dos eran muy bien pero el tema incluso un poco mejor del sano de mil que iba muy bien y entonces había hecho unos acertados retoques no sólo en cuanto a tarados de amortiguación y muelles sino también en cuanto a geometrías el coche lo comentaba en un pie de foto iba muy bien y en carreteras en carreteras medianas y rápidas y de buen firme bueno tenía un comportamiento de verdadero deportivo a pesar de su tamaño un coche que en su momento me encantó y que ahora lo veo y me entran ganas de gopujar uno como clásico y comprarme lo pasa que muy grande hablábamos de secciones que no están de moda ahora y que entonces se llevaba mucho y una de ellas era el espionaje estos espionajes como os digo que se hacían como los retratos robots de las películas de detectives y policiacas el periodista que había visto el coche se sentaba al lado de dibujante y decía no mira es así no la parrilla de esta manera las llantas son así la caída de aluetas tal cual bueno a mí me sorprende el parecido tan increíble que tenían en este caso hay como se suele decir una de calle una de arena porque este espionaje iba trataba del citroën xm y se presentaban dos versiones el break y otra de la que hablaré después vamos a hablar del break el break es que el dibujo es perfecto clava exactamente como era como fue el citroën xm break y luego hablaban de un coche que aquí llamaban citroën y 43 y quiero una versión tres volúmenes del citroën xm bueno la verdad es que no voy a decir que no se parezca nada es que ese coche no llegó a existir y la verdad es que viendo el dibujo creo que fue toda una fortuna porque el coche me parece feísimo me parece que ese tercer volumen le sentaba fatal en fin qué cosas cosas de los espionajes no vamos al motor sport no vamos al motor sport y bueno vamos a hablar vamos a hablar de fórmula 1 vamos a hablar de ya sabéis que en este mundial el pulso lo estaban echando prost y sena y en el gran primer portugal de fórmula 1 que no es en casa de pros pero casi pues pues perdió perdió el señor pros perdió los papeles perdió los papeles y es que es lógico porque veía que se le iba escapando un mundial además es que su compañero de equipo nagelman se le ganó la carrera con un ferrari llevaba un ferrari en esta época y él no pudo ser más que cuarto porque no sólo ayrton senna hizo un buen gran premio sino que josh hartberger que era el compañero de senna hizo también un gran premio un buen gran premio y quedó cubrió las espaldas de de su jefe de filas y bueno pues quedó en tercer lugar desplazando a a prost al cuarto dijo este equipo no merece ser campeón bueno a lo mejor pensaba que en el marcel tenía que haberle cedido su sitio muy muy de prost dos semanas más tarde pues la fórmula 1 llegaba a jerez y nos demostraba dos cosas una la primera que el campeonato a pesar de que proseguía con ventaja no estaba decidido porque prost ganó la carrera no se rendía y en cambio senna tuvo un problema mecánico y tuvo que retirarse con lo cual se estrechaba la diferencia que seguía siendo relativamente apreciable y lo segundo que nos demostró afortunadamente es que los fórmula 1 ya entonces eran coches muy muy seguros porque tuvo tuvo un accidente con su lotus el piloto martin donaldi bueno las imágenes del piloto tumbado en la pista como si fuera un muñeco y el coche partido limpiamente por la mitad o sea se ve estoy viendo la foto bueno el coche se estoy agotando a guardarail y quedó partido por la mitad la parte trasera justo donde iría el piloto el piloto se quedó tendido en el suelo pero se quedó con el bucket sujeto es la típica foto que nos invitó a ver porque la postura del pie de algunos miembros dejan bien claro que aviso roturas pero bueno lo cierto es que viendo el accidente y viendo estas fotos todos todos absolutamente todos nos temimos lo peor y la verdad es que bueno pues tuvo fracturas muy serias en las dos piernas una clavícula una convención pero al final pues una intervención quirúrgica eso sí de cuatro horas o sea una cosa seria pero pero salió martín el buen bueno de martín salió salió bien de este accidente que como digo demostraba que todas las medidas que se ven introduciendo en la red de la seguridad y se siguen introduciendo como el halo que a mí me sigue pareciendo feísimo pero da igual si salva una sola vida pues bienvenido sea y la y la y ha salvado más de una vida así que bueno pues como os decía quedó demostrado que los fórmula 1 la fórmula no había había empezado a trabajar muy en serio por los temas de la seguridad y a dos gracias hasta el día de hoy y llegamos al final llegamos al final de este podcast de los lunes espero que os haya gustado espero vuestros comentarios que ya sabéis que os lo y sobre todo espero que me escuchéis de nuevo en el próximo podcast de los lunes de garaje hermético hasta pronto el próximo podcast de los lunes de garaje hermético y el próximo podcast de los lunes de garaje hermético y el próximo